Hola, buenas noches para Todos Televisión. La experiencia y el alcance que puede tener el mensaje hacia los jóvenes. Los jóvenes han sido protagonistas en esta actividad. Sí, efectivamente. Como sabéis, uno de nuestros principales objetivos siempre es llegar a la juventud, a los jóvenes, la base del cambio y de la transformación social. Pues precisamente hoy, que estaba dentro de la conmemoración de la noche de los cristales rotos y del Día Internacional contra el Fascismo, pues creíamos que era importante remarcarlo en los jóvenes, que los jóvenes tomaran conciencia y que se implicaran aún más en esa lucha contra este tipo de lacras y de fenómenos. El análisis que tú haces respecto de esta experiencia en particular. Sí, aquí es positiva. Cuar de por vez es el único municipio que mantiene una relación profunda y amplia con Movimiento contra la Intolerancia y que amplía la posibilidad de incidencia y de influencia en el municipio para erradicar determinados fenómenos y lacras. Sobre todo viendo que en la circunferencia que rodea Cuar, pues hay municipios donde están tomando determinada importancia o gravedad en la presencia de determinados grupos o formaciones que están relacionados con el mundo ultra y de extrema derecha. Que tomen conciencia del buen trabajo que se está haciendo aquí en Cuar de Poblet para que se pueda replicar también y es el gran desafío que tenéis vosotros, ¿verdad? Sí, naturalmente. Sobre todo en épocas como las que estamos, en la que es muy complicado captar la conciencia de aquellos responsables municipales que están al frente de cada corporación municipal porque por un lado no hay recursos prácticamente y por otro lado no es la prioridad ahora mismo. Más allá de los recursos también es la voluntad y la voluntad de los jóvenes lo han demostrado a través del trabajo que se hizo, ¿no? Sí, normalmente aquí la voluntad es amplia y es importante y hay grupos de jóvenes y de alumnado activo en los institutos que apuestan por estos valores y que apuestan por la educación, la paz y la tolerancia y eso es importante. Desde que la difusión que hacemos tiene un sentido y este sentido es trabajar en el presente y también en el futuro con los jóvenes. Siempre vamos a trabajar por la implicación de todos los ciudadanos en la lucha contra la intolerancia y en el arrinconamiento de los que fomentan el odio y de la gente de extrema derecha y de otro ámbito que fomente este tipo de actitudes pero naturalmente los jóvenes es donde hay que buscar la mayor inversión de trabajo para que la nueva generación que tome responsabilidades sea una generación sensibilizada en tolerancia, en convivencia, en respeto y en apuesta por la dignidad de la persona y los derechos humanos y eso genera otras situaciones que no tendrán nada que ver con la actual. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Gracias, muchas gracias y enhorabuena también a vosotros por estar ahí y hacerlo ver y difundirlo. Gracias.